Vamos a bailar todos Te vi con ella en mis brazos En aquel parque mirándole tus besos Nunca pensé que me cañarías Pero diciendo que tú no me querías Y que no me querías, hey, hey Que no me querías, hey, hey Pero la gente me tomata Hoy me encuentro sola, llorando mi princesa Si me ves llorando, sé que no te interesa Engañaste a mi corazón, con tu otra traición Engañaste a mi corazón, con tu otra traición Para los amigos de Arco Tactalna Con el de los amigos de Arco Tactalna Vamos a bailar y los arruin Seguimos bailando ¡Eso! Ahora sé, ahora comprendo que tu amor No era sincero ¡Lo prometamos! Nunca creí ser un juguete de tu amor Y de tus besos Me engañaste, me mentiste Ya no vuelvas más Con tus expresos Me engañaste, me mentiste Ya no vuelvas más Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Seguimos bailando Seguimos gozando Grupo a la voz Grupo a la voz ¡Ahora! ¡Desde el brazo mirave! ¡Y los lobos! ¡De la cumbia! ¡Te va a gustar! ¡La gente de Arco Tactalna! ¡Arco Tactalna! ¡Eh! 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 ¡Eh Te sentí muy triste y sola pensando en ti Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Llorarás cuando te encuentres lejos de mí Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado